En el día de hoy vamos a dar inicio a formar a la jornada de mantenimiento escolar y vamos a pedirle al señor Tirso Julio Patín que pase a la mesa principal un aplauso para Tirso, a la directora de este centro, Luisa Rolazzo de Unión, Eila Veras a nuestro presidente de la CMAE, el señor Héctor de la Cruz al técnico distrital Cecilio Vega, encargado del área de ciencias naturales y a la licenciada Ramota Mercedes, técnica de lengua española Vamos a iniciar invocando la presencia de nuestro señor Jesucristo en este acto y vamos a pedirle a nuestro presidente de la CMAE, el señor Héctor de la Cruz que haga uso de la palabra para que nos ponga en manos del señor Gloria a Dios, que le bendiga, buen día para cada uno de los que nos encontramos en este lugar Vamos a ahora presentando al señor esta actividad creyendo y pidiéndole a alguien que tome el dominio y el control de todo en este nuevo área escolar, en nuestra escuela, en nuestro pueblo, en nuestro país y en el mundo Oremos, Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos Te damos gracias por tu amor y tu misericordia Padre, en este día te presentamos esta actividad tan importante la cual hemos de realizar Glorificate, Señor, toma el dominio, toma el control Desde ya, Señor, ven instaurando tu orden en cada escuela de este municipio y de nuestro país Glorificate, Señor, glorificate en el nombre de Jesús, Amén Dios le bendiga Vamos a presentar la mesa de honor en el día de hoy, primero de agosto que damos inicio a la jornada de mantenimiento escolar Tenemos en la presencia de nuestro señor director del distrito 1203 Ramón Antonio Solano Constanzo Un aplauso El encargado de mantenimiento escolar y descentralización, Tirso Julio Patín La directora de este centro educativo, Keila Veras Presidenta de la sociedad de padres y madres de este centro educativo, Luisa Morasco Bencher, Héctor de la Cruz Y nuestra técnica distrital, la licenciada Ramona Mercedes Cada año hay un preámbulo para el inicio del año escolar Que conlleva lo que es la jornada de mantenimiento escolar En este año que se va a iniciar 2017, 2018 Queremos iniciarlo por todo lo alto Ustedes saben que el año escolar no inicia cuando los estudiantes llegan al aula Hay un tiempo de preparación Tanto académico, pedagógico y de mantenimiento En este momento estamos agotando la etapa de mantenimiento, de embellecimiento Y de preparación de las escuelas No solo en esta, sino en todo el distrito educativo 1203 Por instrucción del ministerio Y tanto en la regional 12 Como en las diferentes regionales Y decir en todo el país Se está llevando a cabo esta jornada de mantenimiento escolar Iniciando el año Para preparar los centros Todo con el objetivo De que cuando el 21 de agosto Los estudiantes lleguen a los centros Encuentren su casa linda Su casa bella Su casa en orden Para iniciar con efectividad El año escolar Vamos a darle las palabras Para que dé la bienvenida A la directora de este centro La licenciada Keita Veras Un aplauso para la directora de la banda Bueno, muy buen día para todos y todas En especial a los que componen esta mesa principal Encabezada por nuestro director de distrito Ramón Solano También a todos los técnicos que nos acompañan En este momento Al personal que labora en esta escuela también Todos y todas Muy bienvenidos y bienvenidas Es un gran placer tenerles a todos aquí, obviamente Pero ya sogarían las palabras Con todas esas bellas que ha dicho Mi compañero Timiso Contía ¿Verdad? Le doy un aplauso, ¿eh? Por favor Por ganar Por ganar esto Como él estaba diciendo Cada vez que vamos a recibir personas En nuestra casa ¿Qué hacemos? La ponemos en orden La limpiamos La decoramos La preparamos Para que las personas que lleguen Se sienten agradados A gusto Y es por eso Que en este momento Esta escuela Se está vistiendo de gala Porque el distrito Ha elegido Este escenario Para hacer el lanzamiento De lo que es La jornada de mantenimiento escolar Que como ya se dijo Se estará llevando a cabo Desde este día Hasta el día 10 En todos los centros educativos A menos que este distrito No sé si a nivel del país A nivel nacional Este director de distrito Entonces Siéntanse como en su casa Gracias por acompañarnos Y esperemos Que el momento que pasemos Aquí sea de rato Para cada uno de ustedes Gracias Damos las gracias A todos ustedes Que han asistido A esta jornada Por favor Llenando los espacios Aquí No se queden tan lejos Porque nosotros Necesitamos también Calor humano Por favor Pasen para acá La presencia De Nuestros Representantes De la policía escolar Que también hacen acto De presencia En este acto Un aplauso Para la policía Vamos a continuar Con las palabras Del encargado De mantenimiento escolar El hombre que tiene Las directrices De cómo se va a realizar Esta jornada Cuáles son los parámetros Y cuáles son las orientaciones De vida Que vamos a ejecutar Durante estos 10 días Vamos a contar con Tirso Julio Panín Muchas gracias Muy buenos días Todos Y todas Como han dicho Mis compañeros Que me han antecedido A la palabra A nivel nacional Se celebra Al inicio De cada año escolar Esta jornada De mantenimiento escolar Iniciándose formalmente hoy Hasta el día 10 De este mes Y de manera simultánea A nivel nacional Este tipo de actividad Se hace Por la finalidad De que cada centro educativo Esté en las mejores condiciones Para recibir A nuestros estudiantes Y en ese sentido Hemos orientado A los directores Y directoras De centro educativo Para invertir Los recursos Que les son transferidos A través de la junta de centro En las prioridades Que tenga el centro Pero Como contamos Con pocos recursos Estamos apelando A la colaboración A la integración De la comunidad En sentido general De la MAE De los estudiantes De la comunidad En sentido general Para de alguna manera Para de alguna manera Poder ejecutar Estas acciones En beneficio Del embellecimiento Y la adecuación De cada centro educativo La intención nuestra Es De que esto se convierta En una competencia Pero una competencia sana En la que cada centro educativo De lo mejor de sí Para que su centro educativo Busca bien De manera Que les exhortamos A integrarse De manera Participativa En este tipo De actividades Los directores Y directoras De ser Tienen instrucciones Para Visualizar Detectar Donde hay Que invertir Recursos Tenemos dos O tres áreas En cada centro educativo Que son imprescindibles Que hay que tomar en cuenta Que es El área O el sistema sanitario Que debe estar En buen estado El sistema De agua potable Y la parte De la infraestructura El mobiliario Las aulas Entre otras cosas De manera Que debemos Empeñarnos en esto Y involucrarnos Todos Para poder lograr Nuestros objetivos Y no ganar Como si fuera El centro más bonito Pero si competir Con los demás Y así motivarnos Y lograr al final Que cada centro educativo Luzga Bonito Digno Y limpio Para recibir A nuestros estudiantes De manera De manera Que brindamos Nuestra Participación Directa En este proceso Para que podamos Lograr El inicio Formal En este año Escolar 2017 2018 Y que al final De la jornada Podamos lograr La calidad De la educación En nuestros estudiantes Y específicamente En cada uno De nuestro centro educativo Muchas gracias Vamos a destacar La presencia De encargada De orientación Y psicología Del distrito educativo 1203 Marisol Buena Y por el coordinador De reina Profesor Y a calidad Bienvenido Agradecemos Su presencia En este acto De lanzamiento De la jornada De mantenimiento Escolar 2017 2018 Hoy es un día Especial Porque en este día Estamos preparando Estamos ambientando Nuestra escuela Para que el próximo 21 Que es el objetivo Central Le demos la bienvenida A los estudiantes Que iniciarán Un nuevo año Sabe que Cuando usted llega A un sitio Sobre todo De sus niños Despreescolar Que vienen Que vienen Por primera vez A su escuela Traen Esa ilusión De ¿Cómo será la escuela? La ven por fuera Pero por dentro ¿Cómo está? Cuando usted llega A su casa A su casa nueva Que la encuentra Bella Hermosa A veces A veces puede ser Vieja Pero la encuentra Bien acondicionada Eso Motiva Porque recuerden Que esos niños Durarán toda una vida Es una jornada De nueve Diez años Que durarán En su centro Entonces Esa es la primera Vista A nosotros Lo que Tuvimos la oportunidad De iniciar La escuela No causa Una gran Impresión Y no mata Para toda la vida Vamos Ahora A recibir Las palabras De nuestro Deector Profesor Ramón Antonio Solano Que tiene Las orientaciones Para esta Rondada 2017 2018 Buenos días A licenciado Pati Encargado De mantenimiento Y infraestructura Del distrito Educativo 1203 A la Directora De este centro Educativo La licenciada Elida Vélez Así como También La licenciada Ramona Mercedes Técnico Encuentral A los Técnicos Que nos acompañan A Marisol A Primo Casilla A Cecilio Vega A los Orientadores A los Profesores Y Al Equipo Amiguitativo Que Que está Dando Apoyo A esta Rondada En un Día De Hoy Esta Esa Rondada De mantenimiento Escolar De todos Los Años Se realiza En todos Los centros Educativos Educativos Del País Inicia Hoy Primero De Agosto Y Culmina El 10 De Agosto Pero Siempre Lo debemos Mantenernos En Jornada Permanente Dándole Cuidado Protección A Nuestros Centros Educativos En esta Ocasión El Departamento De Mantenimiento Y Infraestructura Junto Con El Departamento De Decentralización Participación Comunitaria Ha Lanzado Esta Jornada Y Quiere Que La Comunidad Educativa Se Empodere De Los Trabajos Que Hay Que Realizar Siempre En la Escuela Hay Áreas Vitales Como decía Patín La Parte Que Tiene Que Ver Con Electricidad Alba A O sea Tuberías Es Una jornada Donde El Trabajo Que Se Va Realizar Se Trata De Obras Menores Porque Sabemos Que Los Centros No Cuentan Con Lo Recucho Suficiente Para Realizar Grandes Reparaciones De Manera Que Simplemente Nos Vamos A Sintribir A La Parte Que Tiene Que Ver Con El Mantenimiento Limpieza Limpieza Del Laboratorio De Informática Sala De Profesores El Comedor Es Un Lugar Que Debe Lucir Limpio Porque Se Trata De Alimentación Y Decimos Que La Salud De La Boca A Traver De La Alimentación Entonces El Cuidado Y La Higiene En El Comedor Pero No Solamente En El Comedor Sino Del Papio Que Entonces De Paso Vemos Que Está Muy Limpio Luce En Condiciones Pero No debemos De Cuidarnos Debemos Seguir Hablando De Mantenimiento Los Padres Que También Son Parte Importante Deben De Develar Por El Mantenimiento A Través De La Educación A Los Niños Y Niñas Porque La Primera Educación Se Recibe En El Hogar Si Le Enseñamos A Los Niños Que Deben Cuidar Su Escuela Que Deben De Mantener El Aula Limpio Que No Deben De Tirar Basura La Educación En Esto Evitado Si No Educamos A Nuestros Niños Para Que Con Veren Con La Limpieza Los Centros Educativos El Trabajo Que Se Realice Con Más Es Fuerzo Que Hagamos Sabemos Que Va A Quedar Ludo Por Eso Hay Que Insitir Me Hace Dutado Que Usted Estuviera Lleno De Padres Aquí Porque La Escuela No Puede Sola Se Necesita La Coronación De Los Padres De Estar Representante De La Cruz Al principio Que Es Presidente De La De La Má Acá Y Yo Sé Que Él Junto a la Directiva De 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 Este Centro Pueden Hacer Un Buen Trabajo Pueden Hacer Un Buen Papel Y Eh Reuniendo A Los Padres Motivándolos Porque Luego Le Digo Esta Es una jornada que no solamente la va a ser el centro educativo, o sea, es una jornada que debe involucrar la comunidad educativa. Para eso hay una junta de centro. La junta de centro debe reunirse con el director que es parte de la junta de centro y ahí planificar lo que se vaya a hacer. Si cuentan los recursos, pues entonces procederán a hacer su presupuesto de lo que necesiten comprar para algunas reparaciones menores, como por ejemplo la parte eléctrica, como dije anteriormente, la parte que tiene que ver con la plomería, algunos bancos en en el patio, ¿verdad?, que se hayan deteriorado, reparación de butacas, en fin. De no contar los recursos, entonces simplemente nos vamos a limitar a mantener la escuela bien limpiecita, organizada, para cuando lleguen los niños, la niña, el personal docente, puedan sentirse algo como en su casa. Eso es lo que busca el Ministerio de Educación, el ministro, arquitecto Andrés Navarro, que nosotros al retorno, el 21 de agosto, podamos estar en centros confortables, en condiciones de impartir docencia. Y ese trabajo nosotros lo tenemos como tarea y todo el personal administrativo, todo el personal, padres, madres, estudiantes, debemos en esta jornada participar, una jornada que nos va a permitir dejar los centros educativos en condiciones de impartir docencia. Esto, como he visto, es a nivel nacional, se está involucrando en estos momentos, en todos los distritos educativos del país, está realizando esta jornada. Va a haber una supermercita, visión, desde la sede central, un equipo de ingenieros que estarán viniendo, o sea, en el periodo del primero al 10 de agosto, para que la escuela, acá el centro educativo se mantenga abierto, para decidirlo, que ellos vean en qué condiciones está el centro, si se les puede hacer alguna solicitud que el centro no pueda resolver en ese momento, pues es la oportunidad de conversar con ese equipo que viene del departamento de infraestructura. Así es que, nada, yo les deshorto a que sigamos trabajando. Vamos, en estos momentos, si este hermano tiene algún aporte, alguna idea, se van a formar brigadas. O sea, el plan es que haya una brigada de limpieza. Aquí hay un equipo de trabajo, que yo sé que se integra muy bien a esas valores. Una brigada que tenga que ver con electricidad. Para eso habrá que buscar un especialista en eso, si es de electricidad el problema. O si es de plomería también, va a tener que buscar una persona que, si no tiene un plomero, que haga ese trabajo. De manera que solo me queda darle las gracias por haber asistido a este evento. Y vamos, entonces, a salir al patio para darle inicio a la jornada de manera formal. ¿Verdad? Con los equipos que tiene la directora acá. Las escobas, la carretilla, si la tiene, ¿no? Entonces, esa es la idea. Que salgamos un momento y hagamos el trabajo. Aunque aquí no hay mucho que hacer, porque ven, porque comenzaron con tiempo a trabajar. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Entonces, vamos a proceder. Vamos a salir. ¿Verdad? Muy amables televidentes y seguidores. La gente que nos está siguiendo en Facebook vivo. Vamos a salir, ¿no? Sin antes, darle un aplauso a mi personal, de aquí que trabaja. ¡Qué trabaja! Gracias a este centro educativo. Y ya de acá, y la vera, pidiendo también un aplauso para el personal que está aquí presente. Estamos transmitiendo en vivo desde el centro educativo. Vamos a acompañar a nuestro señor director. A Luisa Nolasco Michel, en el sector de las 500 del CEIRO. Este es el lanzamiento de la jornada de mantenimiento escolar para inicio del año 2017-2018. Acompañamos a nuestro señor director de distrito, John Ramón, con el solano, junto al encargado de mantenimiento escolar, Timso Julio Patín, encargado de participación comunitaria, Timso Félix Pondier, a nuestro presidente de las Mare, el señor Héctor de la Luz, y al personal administrativo. Estamos anunciando una reunión con la Asociación de Padres y Amigos de este centro para el miércoles 16, convocada por su presidente, el señor Héctor de la Cruz, para puntualizar lo que es el inicio del año escolar 2016-2017. Gracias por estar con nosotros. Estamos, como les decía un momentito, transmitiendo desde este centro educativo, la Escuela Luisa Nolasco de Michel, ubicada en el sector de las 500, en esta ciudad del CEIRO. Este es el distrito educativo 1203. Acabamos de ver el inicio formal, el lanzamiento formal de esta jornada de mantenimiento escolar 2017. Este es el distrito educativo, el señor Héctor de la Cruz, 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 el señor Héctor de parte del área técnica del distrito educativo de la jornada de mantenimiento escolar de este año 2017. Yo quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente que nos está siguiendo en vivo a través de la página de Diario Jusquellano. Un abrazo para la licenciada Irania Calderón, también para José Plino Jiménez, igualmente Sebastián Mercedes, Martín Andújar, Dayeli, Pamela Titanic, en fin, Alessandra Guerrero, toda la gente que nos está viendo en vivo a través de nuestros sitios en internet. Gracias también a Cesarín por compartir la transmisión en vivo, a David Gimnapsio Jim, a todos ellos gracias de verdad por estar en vivo en la Escuela Luisa Morazco de Michel. Vámonos de inmediato, señor director, a hacer el recorrido por el área de patio de esta, bueno, machete en mano, dice Solano. La palita. La palita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.